¡Teletón, teletón, 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 teletón! Queremos que los chilemos digan, queremos que los chilemos digan ¡El que nos salta no es teletón, 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 teletón! Hola, mi nombre es Macimiano Roble, que se lejo a la teletón y lo invitamos ¡A la exposidad, a la venta, el tiempo, a los milímetros, a los teletón, 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 teletón!